En esta visita de los estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, también se realizó un recorrido por la ciudadera del milenio, Tablada de Sánchez. Muy contento por haber recibido la cordial invitación de parte del vicepresidente Jorge Glass, muy importante para nosotros, que nos tomen en cuenta, pudiéndonos palpar y darnos cuenta los cambios que se han dado de este gobierno a los gobiernos anteriores. Como podemos presenciar, aquí podemos palpar exactamente qué se invierte, los recursos de lo que es nuestro dinero, nuestros fondos. Ya se tome en cuenta ahora lo que es la gente humilde. Me parece interesante que el señor vicepresidente de la República del Ecuador nos haya invitado a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil a este multiproyecto que está realizando aquí en Chone. Y estoy muy agradecida por esto, porque ha invertido mucho en este proyecto. Estas modernas viviendas fueron construidas para la reubicación de las personas afectadas por las tierras, donde se construye el proyecto y cuentan con todos los servicios básicos. Hemos agradecida a los estudiantes universitarios por esta oportunidad que nos está dando, porque es primera vez que nos están dando una apertura a los estudiantes en conocer los megaproyectos. Me siento orgullosa de ser ecuatoriana y de ver en qué se está invirtiendo el dinero de nuestro país, gracias al presidente y a la vicepresidencia por toda esta oportunidad que nos está dando los estudiantes universitarios. Quienes viven en las viviendas agradecieron al gobierno nacional por tan importante obra. Yo fui una de las personas afectadas directamente del sitio de Río Grande, donde están haciendo la represa múltiplechones. Le agradezco a Dios a mis padres y al presidente, al vicepresidente por vernos acogido y darnos esta casa maravillosa, para tener una vida digna. De una persona perjudicada, donde está realizando la represa. Y le agradezco al señor presidente por ver esta linda casa y que siga adelante con su proyecto. Desde Chone, provincia de Manavís y Lemón Macías, Televisión Manavita.